Estamos en el ensayo de Roberto Jr. y su ¡Bandello a un paporo! Y aquí le presentamos ¡Tamales de Chivo! ¡Márcale! ¡Tamales de Chivo! Yo ya no te soporto Esas amigas que tienes Siempre se ponen bien locas Platicando de sus querencias Mientras copa tras copa Ya me estás colmando la paciencia Y ya no te trabaja la conciencia Es que anoche llegaste bien piscada A la defensiva y bien acelerada Esas reuniones con tus amigas Dan mala espina ¿Cómo quieres que siga contigo Si siempre mencionas que tienes a un amigo Con el que te diviertes y la pasas muy bien Y me haces los tamales de Chivo Estas amigas que tienes Siempre se ponen bien locas Siempre se ponen bien locas Esas reuniones con tus amigas Esas reuniones con tus amigas Me dan mala espina ¿Cómo quieres que siga contigo Si siempre mencionas que tienes a un amigo Con el que te diviertes y la pasas muy bien Y me haces los tamales de Chivo Si siempre me haces los tamales de Chivo Y yo y yo ¡Papá Challo! ¡Bravo! 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 Áp�